y dirige y esto listo Eh, ven, 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 se pegó el siguiente, en Twitch, se ha encendido la vaina, ahí va, vale, en TikTok me falta videojuego, ¿estara en TikTok? Digo yo, ¿no? Harol, Harol, ah, Harol, Harol, Life, Harol, Harol, ¿solo estar dos? ¿Qué manía tiene en TikTok con solo poner la secuela? ¿Verdad? Igual que el Worobu, solo estaba el, el Worobu dos y no el uno. Eh, tiririririri, guardá. Eh, hola, hola Geralt, ¿cómo está? Se ve lo., han llegado desde el primero, con Lucía. Hola Lucía, ¿cómo está? Hola Jesús ¿Cómo estáis? ¿Qué os contáis? No me veis, pero estoy apretando aquí la mano De Pikachu mientras os saludo Me falta Se lo pone en TikTok Y esto lo vamos a emitir Vale He sido rápida y furiosa Como Geralt Ya está todo puesto Hola, hola Elio, ¿cómo está? Hostia, Geralt, me cago un dios Si es que tú crees que estoy pa' pensar En quitarlo de la huella Si es que tú crees que estoy pa' pensar Si me voy aquí, me voy a canal Hola Elio, ¿cómo está? A ver Sigue Hombre, somos los Espera, ahora pongo el chat en grande Porque deslizando se va loco, el ratón Lucía, estoy en TikTok Por si quieres hacer tu magia Bien, me alegro Elio Está dirigido a un público en concreto ¿Juego para adultos el hotline? No No he puesto aquí los hashtags Espérate Aquí pongo Half Leaf Elah Y aquí ponemos Valbet Half Leaf 2 Y Half Leaf Elah Eliz Ea Vale Se ha actualizado Yo, bueno Yo he estado mejor Se me ha roto el ordenador Pero nos estamos bañando con un ordenador Que tiene 11 años, Eli, así que Bien Vale, lo de la huella roja Es verdad que se me olvida A ver, esto me voy a meter en mi cana En mi cana Jesús, en motos bailando Mi cana, ¿por qué no me cargo? ¿Esto es mi cana? No, pero quiero ir a mi cana Para cambiar cosas de mi cana Estás tonto, Twitch Bueno, pues Gerald Si me acuerdo, luego otra vez lo quito Ah, mira, aquí, espera, editá Ahora quítamelo de la huella roja El panel este, elimina Y ahí, gracias por recordármelo Ya está Ha chapado Se volvió Don Tortuy Está tonto, está tonto Hola, hola Jesús ¿Cómo está? Gracias, gracias Gerald Por los me gusta Me voy a poner el chat aquí en TikTok Y ya vamos a empezar Necesito mínimo llegar a 2,5 antes ¿Antes de qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Eh Vale Buenas días Buenas, Michael ¿Cómo está? Hostia ¿Cómo está? Ay Vale Gracias por lo me gusta, Michael Muchas gracias Bueno, aquí ya Buenas tardes Y pa' noche Pronto Vale El Definitive lo he encendido O sea que podéis mandar los audios Bien, y tú Bien, bien Regular por lo que he dicho antes Pero bien Vale Estamos viviendo Y por ahora el ordenador está tirando Yo con que pueda hacer directo Soy feliz Ahora tengo dos Twitch abiertos Y una mosca Vale Vale Entonces Esto lo dejo Esto lo untamos Aquí vamos a poner El chat Os pongo el chat ya en grande Ah, vale Pensaba que se había evaporado y que había cerrado directo Vale Eh, TikTok Y vamos a poner aquí el chat de Twitch Twitch Y el chat de TikTok Vale Está uno encima del otro Perfecto Ahí va Vale Pero 2,5 antes ¿De qué, Lucía? Pero no se pueden hacer donaciones Yo quería apoyar con 10 pavos ¿Pero a mí? O 10 pavos del Fornite De mi magia ¿Vas a hacer tu magia hoy también? ¿A mí? Eh, bele, 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 bele ¿Qué dice tu gorra? ¡Tambob! Bueno, en TikTok creo que se ve bien Y en Twitch en modo espejo O no O en los dos se ve bien Pone tambob en ruso Tam Y esto que veis Eh, no sé No sé qué estoy señalando Tam, luego una B Que es como una B B española normal Con el mismo sonido Y ya una O y otra B Que esa B Con otra vocal suena como Como que vibra Te vibra el labio Es como en francés La V y la B Que suena distinto Por ruso igual Pues sí, a ti Eh, pues... A mí... A ver Lo de... Es que sería lo mismo De lo de la huella roja Porque eso me viene a mí directamente A ver Va a mi Paypal Y yo ya luego de mi Paypal Lo pasé a la huella roja Así que siquiera es ahí mismo Se ve bien Gracias, Lucía ¿Qué significa? Es mi pueblo de Rusia Tam, Bob Que de cuando mis padres Que ahora han estado de viaje Pues ahí fueron A Tam, Bob Y estuvieron con mi abuelo Eh... A ver Claro, pero ya he eliminado el panel Espera Si pongo el enlace Te pongo el enlace Y te... No lo tengo puesto en aquí Mi PC En los paneles Discord Instagram No Tendría que ponerlo En los paneles donaciones Eh... Espera O a mi Paypal directamente Que mejor Te quitan tarifa Igual A ver Este pongo el Paypal Inicio de directo Para ponerlo de la configuración Eh... Creo que en el enlace Que hay en la biografía De mi TikTok Y en la de Instagram Ahí creo que está el Paypal Creo Ponte la cámara Más a tu izquierda Como el otro día Eh... Izquierda Lucía Más ventanas ¿Quieres ver? Y yo aquí Venga Agacho Como eres tan mono Vale Ya no está el panel Claro es que lo he borrado Y pensaba que lo podía Volver activado Pero no Ya era Por si llega algún jeque Así no sé Ya Debería Para el próximo está Encima Ahora que estamos Coleccionando Iba a decir Eh... Recopilar No Como es Recaudando Para el setup Voy Pikachu Venga 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 Que lo ordenaba Un poco lento Dale un momento Y ahora ¿Con qué cuenta Tenía yo el B Con... Con Luisita O Silvia Vale Esto va a ser mejor Entrar en mi TikTok 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 Ah Entramos a mi perfil Ti 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 Ver perfil Te imaginas que Sigue en TikTok También lo de la huella roja Yo creo que eso Si lo cambié Ahí mejor Lucía entonces Tendría que poner La cabeza más para acá Es que yo no controlo El TikTok Vale El Beacons Y ahora del Beacons Nos metemos Un tutorial Del Beacons Nos metemos Donde dice ¡No lo tengo! Joder Que pereza ¿Qué cuenta yo tenía El de este? Esto va a ser más fácil Por aquí Beacons Alguien se sabe Mi Paypal Tiene que estar En el Stream Element Madre mía Para buscar mi Paypal Y no va la S Se va a poner Stream Todo de gracia Stream Element Stream Element Twitch Sí, sí Para el próximo día Esto va a estar Porque vaya ¡Qué marido! Me estoy dando Me sé mi nube de teléfono Pero nunca había pensado En aprenderme Mi Paypal ¿Verdad? Definite aquí Ahí cerró Y aquí El sponsor No Revenue Revenue Pago No Pago no Tipping Eso Tipping Payment Este Este Vale Entonces Mide este Vale Voy a tener que poner El enlace Manita Ya te estalqueado Tal vez En algún vídeo De IT Puede ser ¡Hola jefa! ¡Hola Sam! ¿Cómo estáis? Que estaba buscando Mi enlace De Paypal Que no lo encontramos Mi perfil En algún vídeo De YouTube Pues no lo sé No sé que sea antiguo En alguno Lo puse A lo coña Se me ha ido Los chats ¿Cómo vais por TikTok? ¿Estáis bien en TikTok? El otro mod que faltaba Sí me gusta Dale tu número Por privado Y que haga Visum Hombre El Visum Llega directamente Eso sí es cierto Tendría que tener Un número Para Visum Una más ¿Dónde sale tu enlace De Paypal? Porque es que es difícil Antes salía Un cartero Bonificaciones Actividad A ver ¿Cómo sería el enlace De Paypal? Paypal .com o .e Mi usuario Me lo sé Antes te ponía aquí El enlace Perfil El QR El QR Mi código Escanea Para pagar Sí No me jodas Está el QR Y no el puto enlace Pero desde hace Pero desde hace ¿Cuánto no está esto? A ver Compartir perfil Copiar Lo mando al WhatsApp A Lucía Así sería Sí, creo que así Sí A ver Entonces ahora nos vamos aquí al WhatsApp Mira Qué dolor de cabeza Me lo voy a apuntar Nada más acabar directo Lo voy a poner en tu lado La que he liado Si no mañana Como veas no pasa nada No, ya lo he encontrado Cuando tenga dinero Me voy a comprar Un móvil de empresa Y ahí Ahí que mandéis los pisos Un número más fácil de recordar 29 39 46% 52 57 61 67 75 84% 95 Venga Encima el ordenador No es precisamente rápido ¿No? Que digamos 100% Vale Ahí Tiquitiquitiquitiqui Ta 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 Y Fijaos Y cuando me acuerde Lo pongo Y ahora yo aquí digo Que estamos en directo Y me desentiendo Y empezamos el hotline Y me estoy estresando Estamos Estamos Porque no hay ese En directo Vale Y ahora aquí ponemos Twitch No, espera Que tampoco va a la W Si no va a la W Yo no puedo poner el enlace Vale Ahora Twitch No, en que momento me llame Silvia Vale S Sapodi Silvia Ali Barra baja Ya está Hoy no me lo ocurro Vale Hemos acabado Espero Ya está Ahí Pongo los dos chat Hola Hola, ¿cómo está? Bien Estaba estresada Buscando un enlace Ya lo hemos encontrado ¿A qué juego? Voy a jugar Half-Life Ay, ¿cómo estáis vosotros? Espero que mejor Vale Aquí el chat No me gustan Esas cosas Puedo presentar Vamos a abrir el juego Y ahora os lo presento Para que no tengáis placer De conocerlo Hacemos así Hacemos así 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 Ahí, ¿lo veis? ¿Lo escucháis? ¿No lo escucháis? ¿Se tendría que escuchar algo? Sí Se escucha como lo he entrecortado ¿No? ¿Ahora? Vale Vale, lo estáis viendo Cuando vamos a jugar Half-Life Half-Life Es un juego que hizo Valve Valve Son los creadores de Steam Creo, tengo entendido Y Me han dicho que va Como de un señor Que está en un laboratorio Lo dejan ahí encerrado Se tiene que enfrentar A alienígenas A extraterrestres Yo no sé por qué Y tiene que descubrir ¿Qué hacéis? No lo sabemos nosotros Él tampoco lo sabe Y al final del juego Hay una decisión Muy importante Que deberemos tomar Ya está También sé que hay que disparar No sé más Espero que os haya gustado A ver resumen Tiene el juego ya Un porrón de años Antes del 2010 Por la cortina ¿Por? ¿Por? ¿Para que no me vean? Lo que hay que abrir es la ventana Listo A ver Es verdad Gerard Gracias ¿Has puesto algo? Piccolo Piccolo regalo ¿Qué es piccolo? Gerard Muchas gracias Y no he tenido Ni la alerta preparada Para este momento Perdón Muchas gracias Ya son 18 euros menos Del setup Entre allá y hoy Bueno Y lo que tengo ahorrado Me salía eso No sé Pequeño regalo Ah Piccolo es Pequeño Coño Es gran regalo Son dinero Son dos horas De trabajo No un trabajo precario Vale Ya está Me acabo de saltar una alerta Ahí Explicado el juego Se viene un nuevo portátil Para Mí Para mí ¿Para ti? Tú te quedas el antiguo Y yo Y yo me monto uno nuevo ¿O qué? No veo el emoji ese En el ordenador Hombre Acabo de llegar Y yo no he empezado He estado hablando Y nos hemos perdido Que estamos buscando Un enlace Del Paypal Ser moderadora No es grande Ah Te lo tengo pagado Con un ordenador Ah Vale 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 Ay Espera Eh Vale Ya está O portate los carnes O partí los carnes Partil Partil es portátil En tu idioma Cane Cane No me voy Vale Voy a salir De esta situación Diciendo que Vamos a empezar El juego No sé cómo está El sonido Ay no Perdón Se van a pensar Mal de mí No sé cómo está No sé cómo se va a ver Por ahora yo Es que no se escucha No tiene música De menú No tiene nada No sé si así está bien ¿Por qué me sale Halflight 2? Porque no está el 1 No está el 1 En categoría de De TikTok Pero es el 1 Tú tranquilo Yo creo que Estoy bien Espérate Mi móvil está raro Me tengo a esperar A empezar el juego Por tu móvil Qué raro el Halflight Así no lo recordaba Si era verdad ¿Mitad de vida? ¿Qué juego es este? ¿Mitad de vida? Es el Halflight Jodo Juego antiguo Tú lo tienes que conocer No porque tú seas antiguo Te he escuchado triple Por un momento Ya bien ¿no? Vale Vamos a empezar Nuevo juego Dificultad Media Media para gozarlo Yo no soy tan viejo A ver si estabas Cuando los primeros Metroid Ya cuando inicia La historia Ya se escucha Vale ¿Esto qué es? Play Halflight Play Halflight O Blink ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que darle? Play Halflight ¿No? Training Room ¿También podemos entrenar? ¿Es tan difícil el juego Que hay zona de entrenamiento ¿O qué? Play Halflight ¿No? Play Halflight No Play ¿Eh? Vale Es más antiguo Que el Portal Tienen la misma interfaz Sí, sí Training ¿Cómo que training? ¿Qué training? Bienvenidos al sistema De transporte De Black Mesa Este tren automático Se ofrece como servicio De cortesía Y seguridad A los empleados De los laboratorios Black Mesa México Son las 8.47 de la mañana La temperatura del exterior Es de 34-44 Con una máxima prevista De 40 grados No puedo ahora mismo La temperatura De las instalaciones De la camiseta El tren a partir De los dormitorios Del nivel A Su destino Son las instalaciones De control Y los laboratorios De pruebas Del sector B Si su destino Es un área De alta seguridad Más allá Del sector B Deberá volver Al intercambiador De un área 9 Y subir a bordo De un tren De alta seguridad Si aún no ha verificado Su identidad En el sistema De seguridad retinal Debe comunicarlo Al personal De Black Mesa Ya que deberá someterse A dicho examen Antes de poder Entrar En la zona De alta seguridad Del sistema De transporte Y que vamos En un trencito ¿Qué es esto? Es si No lo muevo ¿Eh? Solo miro Mirazo gráfico Cargando La pantalla De la cámara De la alta Toxicidad Un material manipulado Habitualmente En Black Mesa No se permite Comer Beber Ni fumar En el interior Del sistema De transporte Es si Es si En ingles No lo sé Pero tiene Por favor No saque los brazos Por las ventanillas No intente abrir Las puertas Hasta que el tren Se haya detenido Completamente En el andén En caso de emergencia Los pasajeros Deberán permanecer Sentados Y aguardar instrucciones Si fuera necesario Abandonar el tren Los minusválidos Lo harán En primer lugar Evite acercarse A los raíles Y el chico ¿Vale? ¿Estamos llegando? Un día voy a entrar Y va a estar Por favor Oye Que encima Resucitaba Hace poco Estamos llegando Al trabajo ¿Me puedo mover? No ¿Otro raíl? ¿Me puedo mover? ¿Otro raíl? ¿Esta gente no anda o qué? ¿Se ha ficharrado? ¿No va a bajar? Espera ¿Qué va? Les recordamos Que el necatrón De la pista De entrenamiento De Black Mesa Comenzará a las 19.00 En las instalaciones De nivel 3 Las semifinales Para el personal De alta seguridad Se anunciarán En una transmisión Independiente En la que Susana En el cual Su hijo Es la única Que depende De su forma física Hola Una persona ¿Tiene un amigo O familiar Cualificado Para integrarse En el equipo De Black Mesa? Hay puestos vacantes En las secciones De manejo De materiales Y seguridad De bajo nivel Por favor Póngase en contacto Con el personal De Black Mesa Para obtener Más información Si algún conocido Suyo Tiene conocimientos De física teórica Biolícánica O otras disciplinas De alta tecnología No nos hayan Dapto Con nuestra sección De personal De vida Los laboratorios Para que Mesa Sigue una política No nos hayan De selección De personal Recordamos a que Recordamos a que Si cree Si cree haber estado Expuesto A materiales Radioactivos O peligrosos Durante el desarrollo De sus tareas Diríjase inmediatamente A su supervisor De riesgo Radioactivo Sea inteligente Y piense en su seguridad Su futuro Depende de él Por eso No se escuchan los sonidos Es que está todo muy bajo Llegando al sector Laboratorios de pruebas E instalaciones de control Cargando ¿Hamos llegado? Por favor Apártese de la puerta automática Y espere a que El oficial de seguridad Compruebe su identidad Antes de salir del tren Compruebe que no olvida Ningún objeto Gracias Que tenga un día seguro Y productivo Gracias Ya Me tengo que abrir la puerta Pero que me pasa Buenos días, Gordon Un poco tarde, ¿no? Bueno Tarde Lo que ha tardado El trenercito este Ah, mira No ver movimiento Hola A ver, ¿ahora? Vale, vale Ya está Eh... Hola, Aldo ¿Cómo estás? Eh... Gracias, Diego Por la rosa Y a Frank antes Eh... Vale Vamos a poner esto Mi sueño se hizo realidad Una de mis tres más favoritas Jugando a Half-Life ¿Soy de tres más favoritas? Una De ella Qué ilusión Buenos días, gordo A ver Entonces El tío antipático es este No tiene modales Vale Eh... Vamos a ver Sonido Yo el bordante lo tengo a 40 Así que de 40 no lo vamos a bajar Porque si no No escuchamos los sonidos De los sustos Y esas cosas Que tienen que estar Está bien, ¿no? Está actualizada la página Eh... Esto es lo Lo típico de empezar un juego Que hay que configurar todo Tampoco te emociones Déjame ser feliz Déjame No sale el toro de donadores Me comen los huevos ¿Cómo que no? Sí, debería salir Espérate Es que creo que el definitive se ha quedado Atroncado Momento Vale Vale, ya está Ahora Vale Los sonidos están bien Esto está bien Nos ponemos los chats Y ahora Farta Configura En el juego Esto está a 40 Buah Pero es que ahora No está hablando la señorita Entonces, ¿qué? Efectos de sonido 3 pun... Hasta 3 puntos MP3 volumen ¿Qué es? M3 Suple With the mills ¿Qué coño es esto? Lo voy a bajar igual ¿No? Y esto Tampoco se cae Aplicar Voz ¿Qué es esto? Hace falta micrófono No te olvides del todo de donadores Ahí, ahí lo he puesto Tronshongo, Fran, Black y Diego Top 3 hoy Vale Vamos a ir probando Ahora Igual que en el War of Woo Voy a bajar Puedo bajar en el OBS Si no Vale Y ahora aquí Vale Ya debería de sonar ¿Todo bien? Ese susto ¿Qué? ¿Estaba bugado de antes o qué? Gracias Androchon o Polar Rosa Que creo que no te lo he visto O sea No lo he visto O no lo he dicho Y el Other Follow Voy a darle yo No salta Espérate El Definitivo Definitivo Aquí Que debería de salir Vale, ahí En toda mi cara No, vamos a ponerlo aquí Y ya está Está todo hecho Voces del Half Life Me vais diciendo como se oye Y vamos configurando A ver si es del OBS O del Juego Buenas tardes Gente de bien ¡Hombre! ¡Plucky! ¿Cuánto tiempo? Vale Para señora Silvia ¿Cómo? ¿Qué pasa? La quiero mucho muchacha Tengo que almorzar Trollhongo Disfruta Porque no va ahora ¿No va a los tacos? Ahora Vale, ahí Hola amigo ¿Cómo se oye? Yo creo que del juego ¿Lo bajo más? ¿Cómo escucháis el sonido de fondo? A mí muy alta Bueno, a mí no es muy alta El juego ¿Qué escucháis esta puerta? Reventándose ¿Alta? Dios ¡Míralo! ¿Está mal yo? Gracias Sam por la rosa Alto, alto El juego, ¿verdad? Vale Pues ¿Qué le pongo? Un puntico Es que Ahí Es que Esto no se cae El G este Aplicar A ver ahora ¿Ahora? Gracias Sam ¿Cómo estás? Hola Voy a un orden distorsionado Solo escucho el juego Por un auriculado Es maravilloso Ahora Mira los pasos Hola Gordon Tenía unos cuantos mensajes para ti Pero el sistema se colgó hace 20 minutos Y aún estoy tratando de recuperar los ficheros Albert Einstein También ha habido problemas con la cámara de pruebas Pero creo que ya están Un poco mejor ¿Lo bajo más? Me han pedido que me asegure que salgas para allá En cuanto te hayas puesto tu traje de protección Ajá Vale Me tengo que poner el traje de protección Hola Ahí Me ha dicho hola ¿Hola? Hola ¿Cómo lo oís? Tiqui, tiqui Los pasos Pues se la lleva encima Apapado Madre mía El caso de echarle la culpa a los demás Un plano ¿Será verídico? Le falta la típica flecha que dice Tú estás aquí Anomad Labs Research Anomad Se mueve como tú raro Al darle e Los científicos te dan charlo ¿Y esta gente? Ah, mira Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento Borde Perdone, gordo Pero ahora estoy muy ocupado Madre mía Vale, ya está Todo el mundo está ocupado Facilidades personales Desarrollo Y aquí investigación Vámonos Pues está todo para mí mola Así que tampoco Hola, háblame ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? Uy, que hay gente más borde No voy a hablar como nadie más ¿Va a volver a calcular el efecto túnel? Estoy en la cámara Esperar a que termine la prueba Gracias, Lucia No me moleste ahora Ahora sabes cómo encuentro el traje ¿Qué? ¿Difícil de encontrar? Que no estoy gordo Es el fuerte Es que no paran de insultar Mientras que son borde Y todo A ver Esto es para ir agachado Tengo la costumbre de darle ahí Para Para ir más rápido ¿Qué? Vale No smoking No se fuma Joder, es que esto es muy grande Una microondas Un Caf Cerola Espero que los parámetros de contención sigan dentro de los valores normales No me dan nada No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora Sí, calla, calla, calla Que ya me voy Madre mía Solo personal autorizado Aquí no está el traje Mira Un taquillá Aquí tiene que estar el traje Stalin Yo me llamo Gordon Von Wood Freeman Gordon Freeman ¿No? Es Gordon Freeman Todo está dentro de los límites teóricos ¿Si no? Gordon Freeman Ah, no puedo abrirlo de los demás ¡Soy una vaina! ¿Aquí no está? ¿Y aquí qué hay entonces? ¿Esto qué es? El traje Me había olvidado Ah, no Sí estaba ahí ¿Pero de qué? ¿Cómo me lo pongo? Una foto Es mi niño O mi niña Es muy chiquito Para saberlo No es mocking Es que no lleve mocking Efectivamente Hay que llevar traje de investigación Al costado Espera Que me cuesta entrar ¿Qué al costado? Me estáis engañando Cierrate ¿Qué traje? ¿Y qué traja? Al lado Al lado de fuera Son perfectamente aceptables ¿Dónde está el traje? Gracias, Sam La habitación del costado ¡Ah! Y yo La W me afecta también Y la S Para los juegos Hola La habitación del costado Esta ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Mira, mira! ¿Y cómo se abre? Espérate Hay que tocar botones Toquen los botones ¡Ay! Soy una genia Póntelo ¡Vale! ¡Vale! ¡Trajeado! ¡Qué ansiedad! Así que tu sedo, Ney No puede entrar Tu sedo, Ney ¡Sam! ¡Sam! ¿Te ha gustado, Kari? Es que soy rubia, gente ¿Veis? Rubia A mí no me voy a despedir mucho ¡Sam! ¡Muchas gracias! Las instrucciones Vale, ahora tenemos que ir a la zona donde hay que hacer las pruebas ¿No? De aquí nos vamos ¿No? Sí Adiós Que tengan un buen día Por aquí no ¡Vale! Personal No sé qué Ahora sí coge lo del castillero ¿Sí? ¿Y por qué no lo cogió antes? Ah, mira Ya está Muy bien La foto del nene, ¿no? Vale De nada, jefa Muchas gracias, Sam Es que me ha llevado antes en el ordenador Y luego estoy viendo aquí 20 Y he flipado ¡Vale! ¿De dónde vengo? ¿Hola? No me moleste ahora Vale ¿Esta línea azul de qué era? ¿De investigación o de desarrollo? No, bueno ¡Adelante! ¡Hola! Vale Voy a casa Que se me ha hecho algo tarde Ok, Gerald Aquí Aquí te esperaremos Con las manos abiertas No, los brazos Las manos Las manos Parece que te voy a pegar Me sorprende más esta mujer ¿De qué hablo italiano? ¡Wow! ¿Podría subir? Podría haber bajado en escalera ¡Hola! ¡Tiene voz de... De Homer! Me recuerda el tono Vale Espera que termine Voy, voy Sé que me dicen lo mismo Me recuerda la voz de Homer ¿Revisar Twitch? ¿Está bien? ¿Está bien, no? ¿Me has escrito? Bueno, me has escrito ¿Qué ha pasado? ¿Ha explotado Twitch? ¿Ha explotado Twitch? ¿No, no? ¿Está bien? ¿Ha pasado algo? No me he enterado Bien, ¿no? Yo lo veo aquí bien 40 minutos 6 personas 6 personas Muy calladas ¡Ay! 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 Gracias, Donetero Por el follow Buen nombre Cuanto menos Eh... A ver Ah, me pareció Lo de desconectado Ya a mí también Pero va bien Confía, confía E velo Rivederti Velo, velo Velo No de la capacidad De no tener vergüenza Ninguno ¿Qué he hecho ahora? Confía, confía, confía Por favor, déjeme tranquilo Hasta que finalizo No te molesto No te molesto Espera, que mirando No sé a dónde ir De aquí vengo, ¿no? Sí, de aquí vengo Vale, nos metemos Tengo 100 de vida 15 de protección Entiendo Me recuerda al Wolf Acepté Dale Ábreme Ah, vale Se abre en sola Es que me creo aquí El jefe de todo Ábreme la puerta Con la lengua No, no Ha hecho nada linda Solo me ha hecho gracia Eh... Mi forma de hablar italiano Hola ¿Por qué me han dicho Lo de la E, Raúl Para que me trate mal? Tenemos un análisis definitivo Con la muestra de hoy Me imagino Que les habrá sido difícil Conseguir Ay, que estoy hablando Toda la vez Vale Que es bueno verte de nuevo Lo mismo digo No me entiendes Pero igualmente Eh... Un placer Un gusto Creo que era un gusto En italiano, ¿no? Mira La sala de prueba ¿Y qué prueba vamos a hacer? ¿Te voy a hacer yo algo? ¡Ah! Mira Dale Yo también me alegro de veros Caution ¿Por aquí puedo bajar? No sé qué hay que hacer Ve por la puerta Estoy yendo por la puerta Sí entiendo Pero muy poco escribir Ah, vale Entonces bien Entonces no entendemos Hablando Para abajo ¿Y si le doy el botón de arriba Iría para arriba? No No, porque ya estoy arriba De todo Eh... Laboratorio de prueba Estoy hablando con mi inglés Con mi italiano Y con mi tú Ok ¿Tú me quieres hablar? Esta gente no me habla ¿Y el indicador que tengo A la derecha arriba? ¿Qué es? Parece No sé No sé Que parece Un pitorrillo ¡C33! ¡33! Me temo que hoy nos vamos a desviar Un poco de los procedimientos Estándar de análisis Gordon ¿Por? ¿Por qué? Ya, pero tenemos una buena razón Esta es una oportunidad sin igual Es la muestra más pura Que jamás hemos visto Y la más inestable en potencia La más pura Pero más inestable Estándar de inserción Todo saldrá bien No sé cómo puedes decir eso Aunque soy consciente De que es difícil Que se dé una secuencia De resonancias No me convence que Gordon no tiene por qué oír esto Es un profesional Altamente capacitado Hemos asegurado al administrador Que nada fallará Ah, sí, es cierto Gordon Confiamos plenamente en usted Oye, posadero, ¿no? Bien, adelante ¿Qué pase ahora? Dale, dale Ah, lo tenemos que dar A ver También hablar fluido inglés Ah Eh Me too Very good inglés Me da miedo los muñequitos esos Tan Tan perturbadores Míralo Mira qué carita Míralo Tan blanco Vete a la playa Como yo voy Ya Ya Bueno Ya Hachu 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 Me han dejado aquí ¿Parku? ¿Me meto en medio? ¿Me meto ahí? Probando 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 ¿Dónde estáis? Todo parece funcionar correctamente Desde ahí lo escucho, creo Vale De acuerdo, Gordon Su traje debería permitirle salir de este embrollo No Ya, aquí pasa lo malo ¿No? Eh, Normaldi Chela Beck Es pasivo Gracias Vale Vale, vale Me tiro ahí Pero es que aquí me van a encerrar, ¿verdad? Aquí ya empieza lo malo ¿Y si me escapo? Me quiero ir Creo que me quiero ir Es que me voy a hacer cosas malas Ve arriba Pero que Que me van a encerrar, Raúl Te ha seguido por escucharte decir esto Por lo de ¿Yahachu Kusuchopa? Puede ser Mucho Vale, encendido el motor ¡Dale, dale! Madre mía Voy a explotar Con todos los motores dentro Prende los motores, mami Vale, vale, vale Muy bien Seguiremos desde aquí Seguiremos desde aquí O uno de emisores en Tres Dos Uno Oh Observo vectores de fase previsibles Miniatura Vale ¿Se escuchan bien las voces? Del juego Emisores del nivel dos Vale Empuja lo que salga Por la plataforma Empuja lo que salga ¿De dónde? ¿Cuánto de vida tiene? 321 Ahora Se escuchan bien Gracias Qué clase más buena Estoy probándolo A ver Si en verdad es Parece que la muestra Está preparada Está preparada Está preparada Busca el específico En el sistema de entrega Busca Esto Vale Digo Busca algo ¡Hola! ¡Hola, Adri! ¿Cómo estás? Empuja los carritos Empuja, empuja Tranquila Voy poquito a poco Hay otro No Ay Ay Corre Hay que mirar Aquí ya me empiezan a atacar ¿No me saluda? ¡Hola, momazo! ¡Hola, momazo! ¿En qué me convertí? ¿Dónde estoy? está muerto no sé dónde estoy consecuencia entrevista hoy me va a caer un ladrillo a la cabeza vale hola qué hacemos salimos de aquí me pido yo que vaya bien el string gracias por pasarte está muerto no el vampiro y el otro aquí había otro y cómo salimos abre no no abre sal del laboratorio vale vale pero estoy en el empezado a ver con esto me ha hecho por la escalera no voy a ningún lado no por la escalera no hay que ir por esa zona por donde estaba ya se abrió se ha abierto mírala no no el guardia háblame qué está pasando 32 de vida a no eran 321 eran 32 que se ha caído rubia nací rubia me moriré a la hola hola ¿Estás vivo? ¡Hola! Por aquí, ¿no? Por la puerta. ¡Hola! Vale. Sube. El ascenso va a funcionar. Funciona, funciona. Aún sufriendo con las 4 gigas de rap. Sufriendo todavía, ¿sí? Y bueno, y le quedan dos semanas, por lo menos. Vale, vale. ¡Háblame! ¿Quién? 47 vidas. ¿Y si me habéis metido vosotros? ¡Claro! ¡Hombre! ¿Ves? ¿Cómo sabía que iba a pasar algo malo? Sala de control. Pues si de aquí a que llegue, me van a matar. ¿Cómo que te he negado? ¡Ábreme! ¡Ábreme! No sé que estás denegao. Mira, hay bichico. A ver. ¿Me acabo en el T-Infinity mil años? ¿Por qué te has cerrado, perro? Es que eres tonto, el T-Infinity. No tiene neurona. Ni mi ordenador RAM, ni el T-Infinity neurona. Gracias, Edson. Ya pasé ese juegazo. Yo lo estoy empezando. Espérate. Muy caos. El ordenador este... Vale. A ver. Ahí. Gracias. Vale, seguimos. ¡Míralo! ¡Míralo! Dime. ¡Dame, dame! ¡Pínchame! ¡72 de vida! ¡Olé! Sí, ven para donde el negro. Gracias, gracias. Pasa por abajo. Nada, por abajo. ¿Pero me vas a ir? Vale, ya. Buenas tardes, torrenitos. Y gracias, Edson. Y a Airen, por lo que me gusta. Muchas gracias. Ábreme la puerta, amigo. Ah. Al negro, sí. Y por camino. ¿Hola? Ay, pero que no me... No viene conmigo. Si me pongo, me mata. Me pongo en medio. Me mata. Ah, me han quitado vida. Nada, pero pensaba que iba a ser más épico y me iba a reventar. Y va a ser... Ay, coño. Una bugaracha mutante. Ay, mirala. ¿Cómo se abarca? Una rana. Un láser. Toma, toma. El coño aprendió a agacharme, ¿eh? ¿Quién está controlando ese láser? Me siento en el garrimado. ¡Abre! Ah, mira. Ah, por eso me habéis dicho pasa por abajo, ¿no? Amigo. Súper perturbador el juego. Ala, ala. No te va a abrir, ¿no? Te vengo a un palazo. Estoy escuchando gritos. Como con la serie de terror. ¿Pero él sube al ascensor? ¿Hola? ¿La escalera? Es verdad, la escalera. La escalera. Yo lo he dicho. ¿Vale? Es la escalera que lleva. Ah, ah. ¡Eh! ¡No! ¡A mi guardia! ¡No! ¿Qué demonios son estas cosas? Dame la pistola. ¿Cómo hablas tan tranquilo? No, no. ¡Dale, dale tú! Ole, era un máquina. ¿Qué es lo que es, mamá huevo? ¡Hola, Juanchi! ¿Cómo están en el día de hoy? Ya cayeron. Le disto al ascensor. Hiciste que se cayeran científicos con el ascensor. Por eso lo grito. ¿Quién es peor? Los alienígenas, no yo. Es que no lo sabía. Mira, este sí que se abre. Quítale el arma. ¿Se la puedo quitar? Pero a él, él la necesitará, ¿no? ¿Cómo se la voy a quitar? Dámela. Sí. Podemos tener más oportunidades si formamos un equipo. Vale. Pues ven conmigo. Hay que curar. ¿Eh? Da igual. Qué feitos los bichos. Eh, tú. Pégale. ¡Al guardia! ¡Ay! ¿Al guardia no le vamos a pegar? Se ha terminado todo para ti. Eh, Roberto, baneado. Baneado. Roberto, eh. Roberto, velozo hoyo. Eh, aquí, barra, barra van. Hijo de puta. Ah. Quería saber qué pasaba y cómo me levanto. Y yo. No me dé el culo, levántame. Vale. Pues te defiendes tú solo. Voy a dejar que te maten. ¡Toma! Gracias a mi gitana por el follow. ¡Toma! Pero vamos a rasbada. ¿Cómo se ahorran balas? El uno. El uno. ¿Cómo me equipo el...? No. ¡Ah, mira! Ah, es que me he quedado sin balas, ¿no? Y yo, yo no entiendo esto, eh. Vamos a irse a Half-Life 2. ¡El uno! Pero es que no me he dejado poner el... Eh... No me he dejado poner el uno. La menos inocente. Yo quería probar. La Bink, qué feos notas. Son muy feos todos. Incluso más feos que los bichos. ¿Esto dispara? Ah, mira, sí. Me estoy gastando la bala. ¡Aaah! 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 Gracias a eso. ¿De dónde eres, amiga? España. Andalucía. El bol final de esta es súper creepy. Dale a la tecla despacio. Pues salto, amigo. Salto. Es un bebé. No sé si me... Me gusta, cuenta, no se ha quedado pillado. Si no es arte y esas cosas. ¿Pero le doy? ¿Sí, no? Es que está en la gráfica, pobre. Vale, vale. Se ha muerto. En la cabeza. Da igual donde le dé, ¿no? Esto no tiene... Muy bien. Acá haciendo un par de cosas en la universidad. Cuando termine me voy a comprar una coquita. ¿Una coquita? Para tomar un Fernet a la noche que juega River. A ver, a ver. Nos tienes que explicar qué es coquita y qué Fernet. Coquita aquí suena a coca, pero en diminutivo. O sea, cocaína, pero mona. No lo van, es. Tienes que admitir que fue muy trono. Ya, 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 si es broma. Hola, leí tarde al guas. Nada, tranquilo. No llevo mucho. Hola, brío. Vale, tenemos dos caminos. Estoy cansado, jefe. Tienes que darle la pupila. Una coca con Fernet. Claro que no da igual. En la cabeza quita más vida que en otro lado. ¿Sí? Está tan apañado. Ah, mira mi... ¿Dónde estábamos antes? Llévate la tinta. ¿Pero cómo cambio de arma? Ah, mira. Yo no puedo hacer nada. Qué rica una buena línea de coca, ¿vale? Acá se dice coca a la Coca-Cola, no a la coca blanca. Ah, vale. Aquí es que se le dice a lo mismo. ¡Otra de esta! ¡Tengo dos! ¿Qué máquina soy, no? En el baño. Tu objetivo es salir de Blanmes. Vale. En el baño. Pues no abren, ¿eh? Los baños. ¿Hola? ¡Me he curado! No. ¡Me estoy curando! Es una máquina. No, mentira. No lo dije yo. Sam, te hemos pillado. Con los números. Tu objetivo es salir de Blanmes. Sí. Para volver a entrar. Llévate la extintura. No me dejas. Saca la extintura para apagar el fuego. Adiós. ¿Eso va a funcionar? Bueno, me pillaste en el trabajo. Un clásico en este juego. Nos vemos. Debo seguir en el trabajo. ¡Ánimo brío en el trabajo! Muchas gracias. Sam se llama Merca. Fernete la bebida alcohólica de Argentina. Ah, una Coca-Cola. Es como un whisky-cola. No. ¿Qué se mezcla con la Coca-Cola? Un ron-cola. ¿Whisky-cola? Utiliza las manos. Pero, claro, hombre. No voy a usar los pies. Pero, ¿cómo cambia las manos? Amigos, yo no entiendo cómo se cambia de él. ¡Ya no tengo pistola! No se pone mano, ¿eh? Estrol. Lo está estrolando, ¿no? Hombre, ya. En los casilleros hay... De atrás hay cosas. Pero en estos, dices. Yo aquí ya lo cogí. ¿Vale? A ver, en realidad el chiste sería de falta calle, pa. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a Lucía? Vale, pues nos vamos, ¿no? De aquí. El estinto es decorativo. Vale. Había que probar a pegarle un poquillo. A ver. ¿De dónde vengo? ¡Eh! Una Coca-Cola. Mira, de aquí una Coca. Te puedes coger, Juanchi. ¡Ah! ¡Ha reventado! ¡No! ¡El cuenco! ¡Ah, mira! ¿Qué se está haciendo? Espera, me puedo curar más la vida, ¿no? En verdad, ¿por qué me he ido? Espérate. Voy más marea que un pato. Que la Coca. ¿Por aquí? Por ahí. ¿O es que no me podría curar más? Vale. Ah, no, no se puede. Vale, vale. Tengo 30 de protección, ¿no? Golpéalo y te lo dan. Sirve y aplícalo. Me gusta el más. Vale, vale. Presiona 1, 2, 3 y utiliza la redita del mos. Bueno, es que por ahora no tengo otra arma, así que... Vale. ¿Te digo más? Vale, nos vamos. Ay, que no quepo, coño. Vale, por ahí hemos ido. Volvemos por aquí. Aunque sea un juego antiguo, voy increíblemente bien en tu bordadio. Sí, ¿eh? Menos más. Por lo menos puedo jugar clásico en esta época. Pero siendo clásico, es que no pude jugar. La máquina es pendedora. La vida es bella. Aquí estoy poniendo... A prueba todos vuestros consejos. Me vais a matar más de una vez. Lo sé. ¿Roberto me ha vacilado ahí o...? ¡Hala! ¡Toma, Juanchi! ¡Cóge la que quiera! ¡Ah, ¿puedo llevar? ¡Mira! ¿Coca? ¿Pero y qué me dan? ¿Me dan algo? Es que no me dan nada. Va mejor que ayer solo con las gámaras. Ah, pero luego... Luego hicimos... Que fuese bien, ¿eh, Juanchi? Lo jugué hace como 20 años. Voy por el otro camino. Se te acabaron las balas. Ya, eso lo sé. Esto te da vida. Pues no me ha subido nada. 15 de salud no acumulativa. Pero si no me ha subido nada. La vida es bella. Claro, un buen consejo. Le iré a rogar a mi... ¿O cuándo? Mira, voy un poco perdida en el chat. Estoy pillando cosas raras. ¡Cargando! Aquí hay un bicho. ¿Hola? Hombre, esto está un poco torcido como va a abrirse. ¿Por aquí? ¡Parkú! No. Vale, no. Por aquí pita. La spray no me sirve. La Coca-Cola estaba... ¡Aaah! ¿Dónde? Esto tengo aquí. Gracias, Mishka. ¿Hola? Una cucaracha. ¿Me tengo que meter por ahí? ¿Por la cucaracha? Salte de aquí. Vete al tren. ¡Mírala! ¡Mete al tren! ¡Mírala, mírala! Que me va a saltar. Me va a saltar la perrona. ¡Ay! ¿Pero esto cómo le pego? Nada, me voy. No va, no va. ¿Por qué no me muevo? ¡Me he bugeado! ¡No! Se me ha caído esto encima. ¡Me he bugeado! ¡Es realista el juego! ¡No! ¡No! Me he bugeado, gente. La cucaracha. La cucaracha. Está aprendiendo bien, ¿eh? ¡Juanchi! ¡Me he bugeado! ¡No puede ser! ¡Que me estoy agachando! ¡Me he bugeado! ¿Pero cuándo directo? ¿Cuándo la wifi? La wifi, la wifi, la wifi. Oye, pues eso... ¡Ah, mira! Gracias. Pues eso no hace falta ordenador. ¿Podemos hacer? Linda tu habitación. ¡Eh! Es de... Más del portátil. Mía, mía no es. O sea, esta no es mi cuar. No es mi cuar. Pero es linda, es linda. Gracias. Muerto. ¿Por dónde vengo? Yo vengo de ahí. Me he bugeado. Se te cayó en el dedo chiquito de pie totalmente. Así me he quedado que no me he podido venir. Luego me he recuperado. Para adelante. ¡Vale! Por aquí hay una... ¡Aaah! ¡Sorte! ¡Sorte! ¡Que no le puedo dar! ¡No! No puede ser porque estoy... Me estoy bugeando en todos lados. Ahora, ahora. Vale, vale, vale. ¡Gracias, Carlos! Por el follow. En el móvil se me ha quedado pillado y no me hace más todo el cercher. ¡Ay, señor! ¿Quién me iba a decir que esto iba a dar miedo? Mira por ahí en el espejo. ¿No tiene perro? ¡Míralo! ¡Mira, mira! Que yo también voy a tener pesadillas. Ya vuelvo. Aquí estamos, Fuenchi. ¿Lo mato? Y comentando. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué apañado! ¡Está trabajando! ¡Muy bien! Has venido a este mundo. Y ya está trabajando. Como debe de ser. ¿Le pego? No me pega. ¡Míralo! ¡Qué feliz está como baila! De haber llegado a este mundo. ¿Han hablado en español? ¡Gracias, Leo, por lo que me gusta! Por aquí no puedo entrar, ¿no? ¡Joder! Antibala, ¿eh? Nada, lo voy a dejar en vivo. Es mi amigo. En máquina. No, si ya sé que puedo entrar. O hay que matarlo. Nada, si yo aquí... Nada. Para nada. ¿Verdad? Tú no me haces nada y yo no te hago nada. ¡Oh! Necesito de romper. Casi todo. ¿Necesito algo de aquí? ¿Me dará vida algo? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, yo por si acaso te lo desmonto. ¡Eh! Vamos. ¿Hola? ¿Pero qué? ¿Habéis muerto a la vez? ¡Ah, no! ¡Levanta, hombre! ¿Qué haces? ¡Cúrate, hombre! ¡No! Tengo una pistola. ¿Cómo la he cambiado? Ah, mira. Le tengo que dar al número y al clic izquierdo. Que no se me olvide. Sube, sube, sube vida. Sube, vida. Sube, vida. Sube, vida. Sube, vida. Sube, vida. ¿De gracia? Ah, 85. Está bien. Vale, tenemos pistola. Se la hemos robado a este buen hombre. Pero aquí quepo. Bájate. ¿Cómo se abre? 17 balas o sea la mierda. Lo voy a intentar esa. Chaco, ustedes vienen a la pelea y la razón de estar contigo. ¿Esa la queremos ver Lucía y yo? Bueno, la quiero ver yo. Lucía no sé. Dicen que es como de cerrar. Bueno, no me acuerdo cómo era. O esa no es. Ah, no. Esa es otra que es como bonita. Me he liado. Es la E. ¿Es la E? No, no abre. Mira, Raúl. Estoy dando la E. Ah, la E al botón. Me están pegando ya. Al botón, al botón. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué hay ahí? Yo quiero verla por curiosidad. Ya, pero la que tú y yo queremos ver es la de romper círculos. La razón creo que es otra linda. Que me salió el ticón. No sé si te la ha pasado. ¿Ya? ¿Y el otro? ¿Dónde se ha ido la otra? ¡Mírala! ¡Ven aquí! ¿Pero por qué hace eso? Mira, ¿y por qué huye? ¡Ven aquí! ¡Un perro! ¡Sin cabeza! La curiosidad mató a la gata. ¡Spum! Gracias por compartir el nivel. Cuchara. ¡Mira, mira! Acabas de salir un esternón, un pulmón y un corazón de ahí. Gracias, Sam, por lo encuentro rosa. Eres el florista del canal, ¿eh? ¡El jardinero! Primero vas jugando efectivamente. Estamos descubriendo un nuevo mundo. ¡Pum! ¡Mira! ¡Y ese! ¡Ayúdame! Se va con su maletín. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Es que no me quiero gastar las balas! ¡Se ha ido! No, 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 eso hace daño. Eso hace mucha... Ah, no, alguien me ha quitado uno. ¡Ven aquí! Vale, menos uno. ¿Qué suena ahí tan ruidoso? Toma. ¡Perro! ¡Sarnoso! Esas fueron tripas que salieron de... De Jao, de ahí. Como la canción, sí soy. Hay una canción de... ¿Eres florista? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Mua vida! Por ahora bien. Vamos bien. Ah, te agradezco a Lucía, pero me gusta. Vale. ¿Dónde se ha ido el perro ese? ¿Llevamos maletín? ¡Míralo, míralo! ¡Ven aquí! ¿Se ve un tirito tonto? ¡Ah! ¡Nah! No está contemplado. ¿Está viniendo un bicho? ¿Hola? ¿Bichillo? ¿El online de ese juego? Era bien God, jefa. No sé si lo llevaste a jugar. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo estoy aquí descubriendo un mundo. ¿Sabéis quién se comió todas las dones? ¡A todo por ejemplo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Se llega a 10K! ¡A míXI dais todo seguro! Vale, bien Doce balas Le he metido Le he metido, le he metido Espero que estoy orgullosa Ay, ay Y de aquí ha salido el perro ¡Mira bala! ¡Bala! Pero parecen de copeta Esto me va, ¿vale? Si no De cuatro Un agujerito ¡Hola! El online de estos juegos Sigue activo hoy en día Si ¿No lo han cerrado? ¿Hola? ¿Dónde está? Toma, cucaracha ¿Alguno más? Mira, se puede mover esto ¿Para caer? ¿Por subir a algún lado? No Espera ¿Qué hay aquí? Ábrete Ábrete ¿Qué hay aquí? Ábrete ¿Qué colegas? ¿Qué dices? ¿Eres un científico? Que lo quiero ver Que me ha asustado ¡Ah, míralo! ¡Ah! ¡Uh! Al ver este ¡Te ha de miedo! Sí que me ha quitado vida ¿En qué momento me ha quitado tanta vida? Ya vuelvo así Para cuando vuelva No tenemos 10K Los ponos ¡Ay, ay! Esa es la actitud Tenéis que laburar esto ¡Ah! No me caíos Pringao Esto tiene física O sea No, lo puedo matar Desde aquí, ¿no? ¡Ea! Para cuando te tenga que matar O sea, ya no lo tengo que hacer Aquí va a haber una cucaracha ¿Verdad? Hola ¿Ves? Lo he dicho Arcantarilla Canes de cucaracha Vale Yo mañana lo he hecho en bedo Mañana es fiesta Es verdad Mañana hay chamba En España Bueno, en no sé dónde O en Almería solo O sea, no En Andalucía No, será en toda España ¡Ole, torrenito! ¡Alegría! Vale Estamos subiendo al nivel Para salir ¿Me puedo ahogar? Dime que no ¿Y por dónde se sale? Por aquí Por aquí Por aquí 10 balas 10 enemigos Por aquí Me muero Me muero ¿Qué? ¿Se puede morir? ¡Uno! Por menos más Que soy una genia ¡Qué agua marroñosa! Terrenito Vamos a quedar mañana ¿Qué? ¿Lucía? Gracias a ver Bichu Siu ¿Estás jugando? Ah, hoy no jugué Ah, no Hostia ¿El 8? ¿O cosas así? ¿Jugó el bicho Con el equipo De la Almería De mi pueblo? ¡San! Gracias por una mariquita Que es un doble sentido ¿Cómo acabó eso? ¿No jugaron? No me acuerdo Iban a jugar Creo que era el 8 de agosto El Alnazar Con el Almería Ya acabó el partido Pero Es ese Y el fin de abajo A la playa Con unos colegas No vean La buena El bueno El buen fin de Pero el viernes Se chambea Vale Me han dado balas Me han dado más cosas Mirad ¡Oye! Tengo Cinco balas ¿Y ahora qué? ¿Me tiro? Espera, espera, espera Aro, eso sí ¿Esto es una palanca? Y van a salir muchas cucarachas Me estás diciendo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De ahí? Ah, no ¿De dónde? ¡De ahí! Bueno, muchas son ¿No? ¡Ay, qué sartan! Que se me había olvidado Que no se apunta Espérate Me dejó con la palanca Bueno, voy a morir Con una cucaracha ¿Vale? La he pillado ¿Dónde está la otra? ¡Venga, perra! ¡Sáltame! ¡Que te vea! Se ha caído ¡Me cayó yo! ¡Me cayó yo! Nada de loco Sí jugaron Pero el bicho No estaba hoy En su primer partido Y ganó otra copa Coño Bueno, revivimos, ¿no? Lo de Almería Era un partido normal Ya, ya Si era como un amistosillo Pero para saberlo Hoy juega Real Madrid Con la nueva plantilla Ya, eso lo sé A las 9 Mi padre está pendiente Pa' verlo Pero lo del Almería ¿Cómo acabó? Le da el ascenso Y no va en el ascenso Que no sabía que era un ascenso ¿Qué? ¿Tú te crees que era un ascenso? Le vas a hartar la cucaracha Te doy Te doy ¿Qué juego es este? Half-Life se llama No puedo canjear Lola F Porque lo has canjeado antes Puede ser ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? ¡Dame el chú! ¡Dame el chú! ¡Míralo! ¡Míralo! Pero no me den Da Mira, esta sí Esta es mal... No Iba a decir que era maldito Pero ahora me están esperando abajo ¡Mírala! Ay, que me ha asustado Ahí era una... Pero ¿dónde está mi puntero? Pero no le estoy dando Pues si le estoy apuntando Vale, muerta ¿Vale? ¿Vale? Nada A mí apuntar en este juego Se me da arreglar A los bichos Estos están chidos Ay, no Nada Me han matado otra vez ¿De qué ve este juego? De... Le ha matado a cucaracha Estamos limpiando un laboratorio De una inspección No Ah, ya le he dado Mierda Me he suicidado Ah, pues no Ah, pues sí Creo que lo perdieron ¿En la armería? ¿O en el Al-Nazar? Ay, vale ¡Vámonos! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Otro intento! Ya volví ¿Te has ido alguna vez, Gerard? El Al-Nazar ¡El Al-Nazar perdió contra el armería! Ya me están atacando Me caigo un bicho, ya Mira ¿Pero por qué me he caído? ¿Por qué no me he movido tanto? Ocho de vida Pues ya ves tú Corre, niño No, me voy a morir Ay, quiero mirar a la ancha Esa plataforma ¿Hace parta? Lávala con lejía Esta Resbalo Ah ¿Y no hay para curarme por aquí? Joder, pues si es que cada vez que... ¡Mira! ¡Otro bicho de esos, guapo! Nada, me voy Me voy Nada Espera, espera Esto se puede, gente No, para el otro lado Para el otro lado Vale, ahora aquí se caen Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde voy? No me siguen ¿Parkú? No No me halle No me grites ¿A la tubería? ¿A la tubería? No, ¿verdad? ¿Qué hago? Ay ¿Parkú? Madre mía Madre mía El parkú ¿Cómo va a salir? Uf Que están resbalosas Las cosas Sí Sí llega Gracias amigo Con nombre Curioso Vale Está resbaloso Te mueve un poco Y ya está No jugaron con Almería Jugaron contra No, no Contra Almería Jugaron Sí Que tengo Luego te enseño La de esta del Instagram Un amistoso era Que vendían a entrar Para ir a verlo En el estadio Vale, se va a caer Bueno, pues Para mí lo que sale Pues sí Gracias Yera Pero me gusta Condena todo No quiero saber Nada de vosotros Esto repada mucho Si llego, ¿no? Parkú Soy una genia Mira Esto no se cae ¿Me pueden dar vida? Por favor Aquí hay vida, ¿verdad? Aquí está la muerte Hola Esto está en rojo Hola Aquí hay vida Hola Pero y arriba Entonces, ¿qué hay? Ahora no tiran huevos Hasta el derecho De esa forma Hablaría hablando así Hombre, y no No podría Porque ¿Con qué manos Juego, entonces? Ah, vale Aquí está Caído Vale ¿Los tengo matados? No me importan O solo están ahí Para intimidar Ese está muerto Se ha muerto Lo sé Porque has canjeado Tío La caja de madera Rómpela Toma Un chip Toma Toma Un chip ¿Pero qué hago con esto? ¿Qué? ¿Me da más protección? ¿Puede ser? Vale Bajamos Que te ayude Lucía Tú hablas Y tú le indicas a ella Y tú la mandas Sería tú raro Lucía me ahoga Ah, pues Efe no salió ¿Y esta? Toma Esta la puedo mover Hay que hacer Un salta Para el otro lado Sí Y tiro caja Sí, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Pero es que se la lleva la corriente Eso se hunde No, 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 no No, no ¿Qué he visto? Todo puede ser mi enemigo En este juego ¡No! Ah, míralo Son máquinas Cárgate a la otra Ah, no No, a mí no Escupa Vale, muerto Pero, a ver Entonces, ¿cómo voy Para el otro lado, gente? Todo te mata Todo, todo Te quería dar un beso el bicho Pero, ¿y con qué me da? Ah, mira, mira Con esta mierdecilla Y si le doy No se cae, ¿no? Pero... Lo tengo que tirar, entonces Te dije la soga Eh... No, no Puedo leerlo todo A la vez Pero esto no va a salir bien Ah, con una me vale Buah Espérate, me como la soga Me tengo que dejar morir Hola ¿Qué has dicho de que te ahogo? Que tú me ahogarías Si me tenías que pillar la nariz Lo que estoy aguantando Que Nada, me ahogo, ¿verdad? ¡Mira! Mi amiga de cucarachas Nada, me muero Me suicido Gracias Ve al fondo de tú Pa' matarme Hecho Vale El bicho grande, gordo ¿Dónde está? Vale, muerto Tiramos una caja Con una valdrá Esquivamos la soga Y ahora hacemos Vale ¡No! Me cago Muerto Baja pa' abajo Recírate Te hago un día Está muerto ¡Ea! ¡Uf! Vale Que pase la soga ¡No! Gracias, Luis Por el fuego Hijo de punta ¡Salta! Era un mierda Ya no sabe saltar El espacio El espacio No, no es de la puta soga Si le doy a los agamen ¿Qué? ¡Ahorro tiempo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que no te mueves! ¡No te mueves! ¡Abre! ¡Coño! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te mueves! Y me voy a caer ¿Ya lo pego? ¡Es que no salta! ¡No salta! ¡Tu pingado de mierda Que no sabe salta Ni sabe hacer na' ¡Cierra! Ni cerra puerta Inútil ¿Qué eres? Bueno Lo que faltaba Más caja Un poco se habla de que me lo ha pasado ¿Eh? ¿Tarco de caja o qué? ¡Qué pinto! Bueno Pues con lo bueno que hay aquí Sarta ¡Eh! ¡Prépárate! ¡Prépárate! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Quiero ver un cargando! ¡Guárdame! ¡Baja para subir! Sí, sí Hay que hacer las cosas mal Ya está A lo rápido Venga ¡Espirran! ¡Ábrete! Vale Pasillo Cargando Me he guardado Muy bien Ábrete Cara Es tonto Tío ¡Qué tonto! ¿Dónde estoy? Si esta es la misma zona ¿Qué hago aquí? Ah La zona que está Al otro lado Venga Baja Sube Haz lo que aquí hará Sube Ya está Estoy viendo a poco Me gusta Para lo bien que me O sea Para lo bien que me lo he pasado No Para Para haberme lo pasado Bien no Gracias por confiar Sam Ya era Gracias Vida Monstruo Míralo ¿Y eso qué es? ¿Esto se abre? ¿Qué? Ábreme ¿Dónde vas? ¿Por qué suena como un perro? Que lo eres ¿Eh? Con mi inteligencia y su fuerza Haremos un equipo excelente ¡Ay! ¡Coño! ¿Qué quieres? Con esto se sentirá mejor Me ha pinchado Me ha pinchado ¿Y esto? Vale Son unos secretos Vale Nada Por ahí no se pasa ¿Qué tal coño? ¿Qué me va a pasar? Vale O me llevo al primo este No, ¿no? ¿Para qué? Esto será escondido No disparen Sois imbécil ¡Hombre! ¡Giwi! Mi amigo Del insonio No veo nada Vale ¿Qué hay minis Que ganas chamas chica? ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Pero es que quiero? ¿Las balas de eso? Mira lo mejor Se ha ido el container Viejo ese Eh, me van a matar ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Qué cogió balas? ¿Para morirme ahora? Por aquí no me da Vale A ver Esto es harta Que se cuece O extrae en el hotline Y se cuece Vale Ya está Ya está Ya está No lo hemos pasado Ahora por aquí Entramos Y nos vamos con los científicos ¿No? Bueno Ya hacemos Eso Podría haberlo salvado ¿Verdad? Me mató yo ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Toma, niño! Estás vivo Gracias a mí De nada, ¿eh? Dime las gracias Vale Parece que necesita Atención médica urgentemente Bueno El próximo cargando Y me voy ¡Que está saliendo cucaracha! ¿Pero te hacen daño? Eso no explota Mira, esto es que son cucarachas De verdad Un colega a tiempo ¿Qué dices tú? No, otra vez Es que eres inútil Tío Eres inútil ¿Lo sabes? Cúrame otra vez Por haberte salvado Es que es tonto, tío Míralo Ahora va a morir Ahí Ah, no ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Ven aquí Recomponte, hombre Madre mía Gracias, manito Por el follow ¿Se te va a pasar el cabreo? Me lo he pasado O sea, el cabreo Y la zona esa Así que aquí estamos Ah Yo creo que es mejor salir, eh Toma, toma ¿Pero por qué me he hecho intestino? Me alegro Yo también Esto no me da nada ¿Pero qué quieres? ¿Qué hago con vosotros? Una puerta La luz Toma Pues hay que encenderla ¿No? ¿Qué he hecho? He apagado la luz Ya se puede pasar ¿Qué te pasa tanto? Míralo 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 Eh, tú vienes ¿No me va a ayudar? Vale Vale Le estoy retrasando ¿Verdad? Ay, hombre Vámonos Le diría que mata Hace Emotiza Insama ¿Cómo? Llorando Te acaba de De conquistar El demonio De Waza Insama Ese chico vino En directo Y ya está Y se fue Eh ¿Qué? Esto lo podemos ver Para Subir ¿Aquí? No, ¿verdad? ¿Le pego un palazo? Ahí Ya está Al próximo cargando Y me voy Vale Hola Bueno, claro Por ahí hay vida Por ahí no sé ¿Por aquí qué hay? Hola ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Qué hay? Ven a por mí Rompelo Para que yo pueda entrar Claro, claro Ahí era un maquillador No, no Pero Ya está Hola Una luz Pero si no hay Ah, vale Ahí va Menos mal No, espérate ¿Será verdad? No ¿Será verdad? ¿Será verdad? Quiero mis balas Dale a la F ¿Para qué? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Una linterna! Pero eso no me deja Coger las balas Estaba bailando mucho O sea Se pone a hacer emotes El científico No, el científico Están zumbados En vez de En vez de hacer algo Se pone en el baile Nada, me quedo sin balas Tío Me deja reírme Cuando vea el stream resumido Se ha matado No, el bugarash Una risa Ya Ah, ¿por aquí se puede ir? ¿O aquí solo hay caja? No, no, no Os he dicho que sí Que al próximo cargando Me voy Pero espérate Puede que esté llena La munición No Lo que pasa es Que están bugueadas Y no puedo pasar por encima Mira, mira Ah, mira Ahora Vale, lo he conseguido Lo he conseguido Vale, vamos por ahí Y ya me voy Porque tengo hambre No tengo hambre Tengo mucho tiempo No sé por qué Yo no creo que voy a hacer nada ¿Qué cenaré? Oh, ya la has pillado Ahora la he pillado Ahora sí ¿Qué me está matando? ¿Me está matando? El agua eléctrica Tiene sentido ¿Qué pasa? No, es que tú Eh, ¿llego ahí? A ver Oh Unas patas colganderas Vale, llego Que me se ve el Doom Doom no, amigo Está equivocado Va cerca No, vale Vale Sí, sí La electricidad Mat ¿Y yo no podría ir por ahí? Pero habría que apagar la luz O no se puede ir por ahí Gracias Kevin Por el follow No, no se puede ir por ahí No Vale, 93 Vamos bien Nada, aquí me quedo Se guarda solo, ¿no? Vale, ya está Aquí me voy a quedar Inténtalo Con balas no se puede abrir Así que no voy No, no Que me voy Qué broma Si me quiero despedir ¿Dónde está el bicho? O se considera como que está en otro nivel Si no Arriesga Pero que Que si no se puede con las balas No se va a poner con las de estas ¿Qué haces? Que has cambiado solo Ah, pues sí Se puede Qué buena mierda Está bien perdido ¿Pero qué no entra? Si voy a perder más vida aquí Tendría que haber ido por aquí Y ya luego Coge vida Nada, me van a matar aquí Bueno, pues hacemos esto y me voy ¿Qué suena? ¿Hola? ¿Se acaba de morir un bicho? Efectivamente ¿Y dónde está? ¿Dónde estaba? Vaya Puchazo que da Se abre Anda Anda Pero y por aquí hay más zonas Yo despidiéndome Una ¿Escalera? Eh Gracias a Sever Por el polo Esto lo muevo Nada, al fin no me voy A ver Gracias a Sever Me gusta Vale Joder Yo Yo queriendo me despedí Yo siento aquí Una vaina loca Vale Y esto ahora Lo subimos aquí Recuerdo que mi infancia surge Hostia Y yo que no lo he vivido Lo estoy viviendo ahora Sube Confirmo ¿Se puede hacer aquí algo? ¿Pero que me he echado para atrás? Ahora ¿Raid? Pues sí Podría La verdad Nunca lo hago Porque se me olvida Ahora vemos Quien hay en directo Está medio ¿Se puede hacer aquí algo? Hombre Para allá No creo Hola ¿Qué tal? Hola Macaco Pues aquí intentando Ay La luz Se me ha gastado la batería ¿Se puede hacer algo? Y la puerta Sí, sí La puerta Sí Pero aquí Mira Esto está muy raro Y esto se puede mover Como si se te pusiese Subía ahí ¿Tú cómo estás Macaco? No entiendo Está medio Está medio No lo sé No, y esta puerta Tampoco se puede abrir Ahora hace rato No voy a dejarla Pues aquí estamos amigos La puerta no se abre Usa las cajas Sí, sí la uso Pero para la puerta Es que aquí hay un Media escalera Muy bien sirve Vale Bromancaco Esto no se puede ¿No? Si me muero No me fallo Puedo mover Sí, sí, sí Hecho Lo que no sabía Era como subirme A la escalera Toma otra bicha Otra bicha Se ha podido Se ha podido Es que al salta Como que rebotaba Y me echaba Para atrás ¿Conseguió? ¡No! Pero yo ¿Qué hago aquí? ¿No me puedo mandar? ¡Me cago en Dios! Muerto Otro Muerto Muerto ¿Otro más? Uno más Tengo 12 de vida ¿Estas cajas tan costas? ¡No me dan nada A mí nunca! La más prueba del año ¡Oye, oye, oye! Tranquilo, ¿eh? Tranquilito Ay, me estoy pasando ya esto Si yo me voy Si yo me quería ir Saben a mí Yo me voy No, porque encima Tengo hambre Y yo no puedo pensar con hambre He guardado, ¿no? Gente Esta es la parte fácil Aún queda mucho Pero la difícil Bueno Pues el manuel A mí me cuesta Casita Yo es que quería salvar Albert Einstein Se ha guardado, ¿no? Esto es mío, ¿no? ¿A qué hora es? ¿Qué hora pone ahí? 21 Si, ¿no? Esa es Está bien Vale Nos deja abandonados No, hombre Es que tengo hambre No lo diga así Libby Gamer O quite Libby Gamer Vale Me voy El OBS Ya está Encima también Tengo sí Me he traído una botella Y no la estoy usando Es que Es que Luego me queréis pedir cosas En un juego Que no me da la cabeza Pero en la mapa Siempre hay recursos por ahí Me lo apunto He estado bicheando Bastante Más ¿Y cacho? He estado He estado Medio florando No he ido a saco Primer stream de Half-Life Copy enough Que me voy a enfadar Con el juego Pero Al final me va a gustar Como el Metroid Prime El Metroid Prime Me enfadé Me costó mucho Pero luego Cuando me lo pasé Me gustó Fue una goza Haberme el pasado ¿Qué hora es el Half-Life? Hando esto O sea ¿Cuántos directos Me quedarían? ¿Vas a seguir jugando Este juego En otro directo? Sí Si quieres hacer raid Te recomiendo A alguien que se llama Leggen También le sigo A ver A ver Vamos a ver Pero dicen que es largo Half-Life nunca lo he jugado Pero dicen que es bueno No sé por qué Pero dicen que es largo Bueno pero largo Largo y bueno Esos juegos Tienen tres expansiones Donde ellas son para PC Pero lo que es el juego Normal Es que yo no sé Si aquí El juego es de un amigo Yo no sé si lo tiene Te recomiendo Son muy buenas expansiones Raúl Raúl Ay no Ha salido la animación Yo no la he visto En el móvil Raúl muchas gracias No voy a malpensar eso Largo y bueno Muchas gracias Raúl Por la manita Sí que linda Sí Yo me la he perdido Muchas gracias Es de mis Desta de favoritos O sea Porque se ve No mal piensen Y en especial La de opción Opos La de Opos Sin force No lo sé Yo es que no sé Si aquí La persona A la que le roba El juego Tiene las expansiones A ver Vamos a hacer La RAI Pero Hoy Con vuestro permiso Se la vamos a hacer A HODU Que ha estado antes En el directo Y me apetece Me apetece Dársela Vale ¿Cómo se hace una RAI? Primero La RAI Estaba en ¿En qué? En oferta antes Se me ha ido el chat Vale Vale Gracias Gracias David Por el follow Si hubiese un regalo Lo mandaría De una ¿Te imaginas? La gente se ofendería No están preparados Para eso ¿Por qué sale Como que Hay siete espectadores Más catorce ¿Cómo que más catorce? ¿Más catorce de qué? ¿Más catorce de qué? Qué raro ¡Oh! ¡Mosía! ¿Qué más? ¿Qué era eso? ¡Un osito! ¡Misca! A ver ¡Qué chulo! ¿Cómo se ha vinto? ¿Y qué iba a hacer? Ah, lo de la RAI Vale La voy a dejar preparada Y ahora la hacemos Vale a ver quién es Lucía se deja la money Demuestra quién es la mami Lucía es la que se deja Los dineros Busca Mickey Mouse Está recambiado Sprint ¡Qué manía! Encima Sprint Ruso Tambor Saca la Mickey herramienta ¿Me la saco? No sé Pero patina más ¿No? A ver Voy a preparar Lo de la RAI Me despido Me voy a cenar Sería para ¿Cómo se hace esto? Busca Busca Jodo Aquí Vale La tengo Creo Creo que sí Vale El chat Uy jaja Vuelo largo Y luego La herramienta Va a acabar Va a acabar Al final El directo Gracioso Aquí no Fuera de directo Perdón A ver ¿Qué te voy a decir? Me está gustando el juego Me ha estresado Pero está bien Está gracioso Me encantan Me encantan ¿Cómo es? La Las gráficas No O sea Los gráficos Las texturas Me encantan Como están hechos Los personajes Los bichos Me hacen muchas gracias Y Las trampas Son muy puñeteras Y me estáis diciendo Esto es lo fácil Voy a llorar No pasa nada Gente me voy Bueno Nos vamos todos Hoy Lucía tendrá más calor De lo normal Que ya está Que ha sido Buen directo Una buena toma de contacto Mañana no sé Si habrá directo Ya no sé El lunes O sea El sábado habrá Pero mañana no lo sé Y al viernes No creo Mañana ¿Pikachu? Mañana no lo sé Os digo para el grupo de WhatsApp Que Que muchas gracias por verme Por apoyarme Por todo lo que hay donado Hoy A todos Por Por lo me gusta Por los follow Pikachu No estoy viendo Bueno En Twitch no Pero en TikTok sí ¿Dónde vas Trotamundo? No Ahora no se ve en ningún lado Mañana es fiesta ¿No? Mañana es fiesta Mañana es fiesta Por eso A lo mejor sí hago Si me cae el gato Re estresar Re estresar Mañana Yo creo que haré Yo aviso por el WhatsApp Es que también tengo que editar Los vídeos Las miniaturas Entonces no sé Si mañana me da tiempo De hacerlo antes de directo Y dejarlo todo hecho Bien Si no El sábado Seguiremos con el hotlife Y Y nada Que eso es lo que estaba diciendo Muchas gracias por verme Generar Aunque sea Calidad Regulera Y a Dos FPS Muchas gracias Vale tu banda jefa Y si no Lucía Se libre por ti La podría convencer Algún día tiene que volver A hacer un directo Ella Lo intentaré Ya muchas veces Que está jugando El jueguito ese Conmigo Y bueno Ya me rojan las tripas Pikachu Señores Papá Pikachu Despide Despídete Y nos vamos Pikachu dice Por eso Que mañana O avisa De cuando El directo De si hay Que ahora Ahora no podéis decir Que el grupo de WhatsApp Está muerto Os doy la chapa Vaya Más que pigacho Que el verdadero streamer Efectivamente Este es el real Él me controla A mí ¿Lo veis? Con esa cara de listo Que tiene Él es el icono del canal Provechito jefa Gracias Eso Nos ruge la tripa Estamos sudando Así que nos vamos Mañana Todo eso dijo Pikachu Efectivamente Macaco Mañana encima Uy Perdón Madrugamos Así que Pikachu dice Que beban agua Sean felices Sean buenas personas Y seguí Seguí Siendo Igual de guapo Gracias Corre el Aterrizar un poco ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Buenas, Gerald ¿Quién ha sido?